muy buenas a todos hoy voy a preparar bacon lo voy a hacer de una forma muy sencilla para preparar en casa así que no te puedes perder esta receta calentamos la plancha a fuego máximo y le echamos el ajo cortado por la mitad ponemos el bacon le ponemos sal y también un poco de pimienta blanca vamos a dar vuelta a nuestros bacon y 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 así y 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